Buenas tardes, tenemos el poso de la constitución sesional. Buenas tardes, tenemos el poso de la constitución sesional. Buenas tardes, tenemos el poso de la constitución sesional. Buenas tardes, tenemos el poso de la constitución sesional. Buenas tardes, tenemos el poso de la constitución sesional. Buenas tardes, tenemos el poso de la constitución sesional. Buenas tardes, tenemos el poso de la constitución sesional. Buenas tardes. 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 Buenas tardes.